Hoy vamos a hacer albóndigas de berenjena. Necesitamos dos berenjenas que las vamos a partir por la mitad y las metemos al microondas 9 minutos. Echamos la cebolla a una sartén con aceite. Echamos la carne de la berenjena. Salamos y removemos. Mientras se hace, hacemos pan rallado con nuestro pan de fibra. Trituramos el pan. Aquí lo tendríamos. Y dejamos enfriar la berenjena y la cebolla. Rallamos queso parmesano. Una vez frío echamos un poquito de nuestro pan rallado. Nuestro queso parmesano. Ajo en polvo. Ajo en polvo. Un poquito de orégano. Mezclamos todo. Un huevo para que esto agarre. Si ves que no, le echamos dos. Una vez tengamos una pasta, vamos a hacer bolitas. Y esto va al horno 40 minutos. 20 minutos y le damos la vuelta. Aquí tendríamos ya nuestras albóndigas ya hechas. Aquí tendríamos nuestras albóndigas y las ponemos en la salsa de tomate que puedes ver en el vídeo anterior. Un poquito de meneo. Y aquí estarían nuestras albóndigas a comer. A probar. Un poquito de meneo. Un poquito de meneo. Un poquito de meneo.